Es una malagradecida, caballero. A este tipo de personas es la que después tú te das cuenta que está mal ayudarlas. Esas mismas personas se echan tierra encima. Es una pena que a veces hasta uno se ríe de eso y se ríe de esas personas, pero aquí te das cuenta del rostro real de esas personas, de la forma real de ser de esas personas. Hola, melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como ven en el título, vamos a tener una nueva videoreacción y esta videoreacción viene también con un mensaje para la diosa que quiero darle, por supuesto. Yo no sé si ella va a ver el video, pero de igual manera me interesa desahogarme y que esto también les quede y les sirva de lección a ustedes, a los que están viendo este video. Que veamos también la verdadera cara de las personas y no me importa quién pueda ofenderse, quién pueda sentirse mal, su problema. Recuerden que las suscripciones ya están cerradas completamente, no se pueden suscribir, pueden ir incluso a darle al botoncito de subscribe, pero no los va a dejar. Van a tener que venir a buscar el canal manualmente para que vean los videos nuevos que publicaré sobre este tema y muchos más que vienen. Así que nada, no olviden darle like al video, comentar, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Voy a parar en contexto antes de comenzar este video para que puedan entenderlo. A ver, no sé si son conoceros, miren a mí poniéndome cómodo y todo, echándome para adelante, yo estoy comenzando aquí con mis amigos de toda la vida. Bueno, es que los son de hace unos cuantos añitos. En fin, Lucy Sosa hace como una, dos, tres semanas, no estoy seguro del tiempo de esta situación, tuvo problemas en su casa porque ella contó en otros programas. Yo soy seguidor de Lucy Sosa, o sea, me gusta su contenido, me río muchísimo con ella, pero esta situación ha cambiado muchísimo mi sentir y mi interés en Lucy Sosa. ¿Qué pasa? Que ella tuvo este problema en una casa donde se cayó un pedazo de techo o algo así, algo pasó y le rompió el televisor, le tumbó el televisor a ella. Ella habló con el casero para que le pagara el televisor, por supuesto, un problema de la casa que supuestamente él tenía que haber arreglado porque era el dueño de la casa. Y ella se quedó sin televisor por esto, le explicó que tenía que pagarle el televisor y el señor la desalojó, o sea, la sacó de la casa. Le tenía que dar como dos mil y picos de dólares, una cosa así, creo que es como lo que pagas el último mes o el fondo por si acaso, por si pasa algo en la casa. El hombre dice que, dice Lucy que no se lo dio, la sacó de la casa, le tenía que pagar el televisor también y nunca se lo pagó. Entonces nada, él se molestó, la sacó de la casa y yo lo primero que pensé fue, no tenían un contrato, no tenían unos papeles en los que vas a estar ahí por cierto tiempo, en los que hablaron ciertas cláusulas que no podía pasar porque aquí todo el mundo tiene, bueno, yo sé que todo el mundo no, nosotros tenemos contratos aquí, por supuesto, no nos pueden sacar en cierto tiempo, ¿entiendes? A menos que incumplamos las normas, por supuesto. Lucy salió en redes sociales pidiendo ayuda, muchísimos programas, el programa de Carlos Otero, incluso yo estuve en ese programa cuando se estaba pidiendo ayuda para Lucy, muchísimas personas la ayudaron, de verdad, le mandaron dinero, hasta Otahola se ofreció para ayudarla, ella por supuesto tiene problemas con Otahola, no la recibió, que incluso yo sí, o sea, si estuviera en esa posición, tampoco aceptaría porque yo soy así súper orgulloso, como que no me interesa que me dé una persona con la que tengo problemas, así que eso lo veo bien. El caso es que entre esos que se ofrecieron estaba la diosa, yo recuerdo que, vamos a ver, vamos a ver, espérense, porque ella estaba literal con sus cosas en la calle, tenía que sacar sus cosas como en dos, tres días, una cosa así, y no tenía dónde guardar sus cosas o cómo moverse, cómo transportarlas de esa casa a la casa nueva donde se iba a mudar. Entonces, vamos a comenzar a ver el live ahora, pónganse cómodos que esto viene buenísimo. Porque habíamos 13 personas y quiero que todo el mundo oiga lo que yo voy a decir. Guste la que le guste y pese la que le pese, por aquí hoy se va a saber todas las ventanas. Yo ayer estaba en la calle, yo estaba en la corte, en la de Dantado, porque yo no soy mentirosa ni chismosa, yo estaba en la corte de Dantado. Dantado. Yo fui allí porque el dueño no me quiere pagar mi security, pero ahora ustedes van a saber lo que hizo el dueño. De la 1858, no we, 69 de terra, donde vivía yo, donde Fefita me mandó a sacar. Ah, espérense, para poner en contexto esta parte, Fefita es Otavola que le dice Fefa, Copelita, que se yo, le dice una bien nombre, en fin. Escuchen, donde Fefa me mandó a sacar, o sea, Otavola mandó al dueño de la casa donde vivía a sacarla. Él es dueño soberano del mundo. Ahí le va. Yo fui a la corte para que él me diera mi dinero. Por supuesto que no me lo vas a dar todavía porque la corte ya es un proceso. Tuve que pagar 225 pesos. Pero no fui. Ahora pasó ante un abogado. Ahora voy a pagar todos los noticias y toda la presión, porque hasta en casa ya no puedo ver tan mucho. Me duele el oído. Me puse un papel porque me duele el oído. No tengo ni alcodón. Yo que era doctor, estoy mala. Ok. Tengo el oído, me duele la pierna y estoy mala. Ok. Así chanclete yo, Dan Town ahí. Es Dan Town. Es Dan Town. Mira lo que te voy a decir, Diosa, yo te agradezco lo que tú hiciste por mí. De verdad, muchísimo. La diosa fue en uno de los últimos días, ya que se acababa el tiempo, a ver, caballero. Lucy Sosa ha hablado muy mal de la diosa, ha hablado como diosa es amiga de Otagola, como es la hija de Otagola. Ella le ha hablado, bueno, ella le dice dioso, le ha dicho hasta del mal que ella va a desvivirse, le ha dicho muchísimas cosas, caballero. Horrible, pero horrible. Sin la diosa haberle hecho nada. Entonces la diosa, a pesar de toda esta negatividad y todas estas cosas malas que Lucy ha dicho de ella, la diosa le mandó un camión con trabajadores para hacer la mudanza. Miren esto. Que igual, luego hablaremos de la actitud de la diosa. Espérense. En el último momento te apareciste en un carro. No cobraste nada, no me diste ni un medio. ¿Por qué no tienes derecho a darme nada? Porque yo a ti no... No cobraste nada, no me diste ni un medio. Mi amor, ya aquí empieza la cosa a ponerse turbia, al menos para mí. No cobraste nada, ok, ella no te cobró nada, por supuesto, te quiso ayudar. Pero no me diste ni un medio. ¿Qué tú tienes que decir eso? Ella no quería darte dinero, te quería ayudar. Quería cerciorarse de que tú el dinero... No es el caso, pero bueno. Quería cerciorarse de que el dinero que ella te diera, o sea, lo fueras a utilizar en eso, qué mejor manera de en vez de gastarlo en qué sé yo, cerveza, en cualquier otra cosa que le diera la gana que el ser humano consume, que te trajera esa ayuda materializada, no en dinero, ya la ayuda directa, ya mira, el camión con los hombres, coge. Para que ni tengas que pensar cuánto es, olvídate de eso, coge el camión, ¿me entiendes? Y que para tú estar diciendo, no me diste nada tampoco, no tiene el derecho de darte nada, no le dio la gana de darte nada. Y aquí ya empieza como un poco, un poco no, bastante a faltar el respeto. nada te pedí, donde cuando tú te ofreciste con el camión y llamaste a mi hija y a la madrina, que es la chichera que me cuida a mí, yo me quedé asombrada porque es que y leía a mi hija, no. Se quedé asombrada porque después de toda la basura que ha hablado de la diosa, ¿cómo va a aceptarle la ayuda a la diosa, ¿me entiendes? Por eso se quedó asombrada, no espero que la diosa fuera a ayudarla. Pero bueno, en este momento yo no tenía una ayuda y tú fuiste a ayudarme con tu camioncito, pero tú nunca diste la cara. Tú mandaste el camión con los ayudantes. ¿Qué tiene que ver? Te lo mandó. Ok, está bien. Averiguando la dirección donde yo me iba acudando, ¿verdad? Claro. Cadero, ya está borreada que tú vas a ir para Cuba para que lo sepa a todo el mundo. Yo soy cubano también diosa. Yo salí de Cuba en el 80 y tú viniste de Cuba el otro día. Tú tienes una mansión, yo no tengo mansión. Entonces tú cogiste, averiguaste para... Ahora, ¿qué tiene que ver que la diosa llega como si llegó a Antier y ya tiene mansión? Como si tiene un rancho, un hotel, un parque acuático. Ella ha trabajado para lograrlo. Ella es una persona que ha trabajado, se ha dedicado su vida a eso. ¿Qué sé yo? Tenía dinero, lo utilizó en eso. Tú discúlpame, pero llevas la pila de años que llevas y no has logrado nada porque no te has esforzado, porque no has querido. ¿Entiendes? Porque créeme que aquí tú trabajas, tú consigues las cosas y poquito a poquito va saliendo adelante, mi amor. Va saliendo adelante. Tú me disculpas, pero eso no es culpa de nadie, ni es culpa de la diosa de que tú no tengas nada y que ella sí. Eso no se puede reprochar. Es que ahora yo me moleste porque una persona, qué sé yo, que llegó ayer encuentre trabajo más rápido que yo, por ejemplo. No me puedo molestar por eso, porque la persona lo buscó más o se esforzó más o tuvo simplemente la bendición, ya le llegó primero. Escuchen esto. Estando yo haciendo una acusación al dueño que dice el de donde yo vivía es que me iba a desalojar, que nunca me desalojó porque por supuesto yo me fui sola. Tú cogiste, averiguaron donde yo me iba a mudar y le dijeron al dueño que yo me iba a... que le dijeron al dueño que vendieran la propiedad para verme en la calle. Ok, esto... Miren eso. Miren el nivel de paranoia, de locura, caballero. Esto yo lo puedo encontrar, está gracioso. Al principio lo encontré gracioso cuando vi el live. Ok, está bien. A ver, está... Ve paranoia en todos lados, está ya, no sé, deliriando. Ella dice que la diosa la ayudó para, con la mudanza, encontrar la dirección, o sea, informarse de la dirección donde ella iba a vivir y que sabiendo la dirección con la... Otahola... La diosa fue mandada por Otahola. Otahola le habló con el dueño para que vendiera la casa. Hizo que el dueño vendiera la casa. ¿Tú crees que van a quien va a comprar una propiedad? Que me imagino, si tú ibas a ir para allá no era una perra casa ni un penthouse ni nada de eso. Debe ser una cosa sencilla, una casa normal, menos de normal. ¿Tú crees que alguien va a comprar eso simplemente por tal de detenerte a ti desalojada? Con irte para otro alquiler ya tienes. Van a comprar todas las casas de Miami. No me digas. Ay, caballero. Esto da hasta risa. Hasta ahí da hasta risa. Espérense. Papá, tú eres de la televisión. Me recinco en el corazón de tu madre. Madre poca. Ok. Para todos los de la televisión, de todos los endocrineros, ustedes son unos abusadores y unos hijos de puta. Ustedes vienen de Cuba. No me entendía. Va a ser el comunismo aquí en este país. Ok. ¿Por qué no ayudan a una persona que está necesitada? Ahora el dueño de allá de esa propiedad donde yo me iba a mudar. Me dijo que vendió el territorio. Que vendió la propiedad. ¿Saben qué pasa? Que a ella cuando la desalojaron al principio fue la televisión, fueron a entrevistarla, a enseñar las cosas y ahora ya está mandándolos a ellos bien lejos, como dice, y siendo hijos de... Porque ellos no han ido a ayudarla con este segundo problema que ella ha tenido. Con que no quisieron rentarla ahí. Ahora es obligado que te ayuden. Es obligado. Ven la forma de pedir limosna con escopeta. Es lo que a mí me molesta, caballero. Así tú crees que las personas van a seguir te ayudando. Tú crees una persona que necesita ayudas constantemente. Por favor. ¿A dónde quedo yo? En la calle, ¿no es verdad? Porque eso es lo que quiere Fefa, verme en la calle, ¿no es verdad? Mira, aquí vino, aquí no, allá en mi casa, Claudio, el que trabajaba con Otero. Con Otero, ¿no? Con Carlos Otero. Me dio a mí 100 dólares con esta. ¿Qué le voy a hacer con 100 dólares? Comprarme dos paletas de helado. Fíjense, aquí viene el que trabaja con Carlos Otero y me dio 100 dólares. ¿Qué le voy a hacer con 100 dólares? Comprarme dos... Caballero, qué falta de respeto, qué falta de... Qué mala agradecida. Dios mío, aquí ya ella, para mí, antes me daba risa, yo lo seguía, yo veía sus cosas porque es ocurrente, porque dice malas palabras, no sé qué, y uno se ríe. Pero oye, esto ya, caballero, es demasiado. Tú estás en un problema muy importante, un problema muy serio. Necesitas dinero, va una persona, te da 100 dólares y tú vas a decir, ¿qué va con esto? Comprarme dos paletas, ¿qué es esto, niño? Se lo hubieras devuelto, si con eso no haces nada, le hubieras devuelto el dinero, ¿por qué lo cogiste? ¿Por qué lo cogiste y lo utilizaste? Eres malagradecida, ¿entiendes? Por eso las personas de este tipo se quedan y les pasan este tipo de cosas, siempre van a quedarse donde están, porque son malagradecidas. Tú no puedes, olvídense del personaje de redes sociales, olvídense de reír si da el chucho o no, ya esto ya es una forma muy turbia de querer llamar la atención. ¿A dónde voy a vivir con 100 dólares? ¿Por qué en mi casa? Pero tú, ¿tú te piensas que a una persona te va a pagar la renta? Si esa persona posiblemente está pasando un trabajo para pagar su renta, te dio 100 dólares de su dinero que se lo puede dar a su hijo, a su mamá, a su tía, a su primo, a quien sea, a un amigo, te lo dio a ti por ayudarte porque se sensibilizó. Yo voy a vivir con 100 dólares. Tú no vives con 100 dólares, pero te ayuda. No se supone que todo el que te va a ayudar te va a dar 3.000, 4.000 dólares para que tú vives el mes. Tú estás loca fuera de tus casillas, la verdad. Tú me disculpa. Tú y todo el mundo. ¿Qué es eso? Lo que te buscas es que esa persona que te dio los 100 dólares más nunca ni te mire la cara. Le pasas por el lado, le pides dinero y te escupa el piso. Es lo que te buscas. Yo no podía pagar la renta con 100 dólares y yo tengo todos los monedos de cuánto yo pagaba. Ok. Ok. ¿Sabe problema nadie? Me entrevistaron, me salgaron por televisión. Después vino Fefita a decir que si yo estaba jugando en el casino cuando... A ver, eso de que la entrevistaron, de que la sacaron por televisión, mi amor, cuando uno tiene un problema o cuando es entrevistas, muy rara vez pagan. Tú tienes que saberlo porque tú has ido a varios programas. Si a ti te pagan es porque eres una persona que necesita el dinero, que quieren ayudarte, eres una persona mayor. Lo hacen por ayudarte, pero ya con el hecho de llevarte al programa y darte exposición y enseñarle a las personas por lo que tú estás pasando y promover el hecho de que te ayuden, promover buenas acciones hacia ti, ya te están ayudando muchísimo. Pero lo que hacen ellos, lo destruyes tú con la boca. Esto lo voy a conredir. mil cosas que el dueño me había guardado ahí para que yo me mudara porque hubiera pasado la impresión. Ya de aquí, de hoy a mañana, yo me podía haber mudado para esa propiedad. Pero claro, Diosa, si tú llegaste el otro día y tú traes tremenda penthouse y lucita en la calle, no me entiendes, aunque yo pudiera haber comprado casa, sí, verdad, con el tiempo que llevo aquí. Aunque yo tenía casa porque mi Mario me la compró, pero yo no me quedé ahí cuando vivía en el norte, no es verdad. Entonces viene el pozo a ver dónde yo me mudó con el disimulo que tú vas a prestar el camión para decirle a Fefa para que le dí al dueño dónde yo me agarré para que le diera la mosca para que ella no era con el dueño y le diera que vendiera la casa. O tal vez se la compró ahora o no va a mí. De momento yo en mí. Porque ahora sí me lo vas a tener que decir, ¿ok? ¿Cómo es? Como él estuvo aquí 16 días, hoy pasaba la impresión y él va a vender la propiedad. ¿Qué fue lo que pasó a él? I wanna you tell me porque ahora sí me lo vas a tener que decir, ¿ok? I wanna you tell me en inglés de ella un 10 de mil. Porque eso no se hace dioso, ¿ok? Dios. Dios, eso no se hace. Ven, ahora diosa. Tú vas de maraña conmigo, ¿no es verdad? Sí, el comunismo en Miami, mi tío. Y el comunismo no está en Cuba. Eso es comunismo. El comunismo está aquí. Eso es comunismo. Espérate, que una persona se haya negado a tenerle a ella rentada en su casa y se haya arrepentido y haya echado todo para atrás es comunismo. Eso es ya, el comunismo está aquí en Miami. Es cierto que hay comunismo en Miami. No es mentira. Pero, mi amor, cualquier persona es libre de decidir si realmente te quiere. es cierto que tenía que haberte lo dicho desde el principio. Pero bueno, se arrepintió justo antes de acertar el primer pago, fíjate. Justo antes de comenzar a rentarte. ¿Por qué? Porque seguramente vio esto en redes sociales. Seguramente vio tu brete, tu mala forma, los problemas que has tenido en otras casas y nadie quiere una persona así viviendo en su casa. Muy pocas personas permiten eso. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que aprender a manejar un poco la forma tuya de no desprezarte. La forma tuya de dirigirte a las personas. Porque mira lo que pasó ya con tu, ¿cómo se llama? Con el casero anterior. ¿Me entiendes? Los problemas que hayas tenido, los problemas que hayas tenido, es normal. Se entiende que tienes problemas, eso, que esas cosas pasan. Esto va para Cario Bernal, esto va para todos los que estén en las redes sociales, para Ocarlo Quero, esto va para, este, ¿cómo se llama ese? Omar Morelino, esto va para, para este, para, ¿cómo se llama? Para donde fuimos el otro día. Omar Morelino es Omar Moinelo. Esto va para todos los artistas y todos los pochambres que cogen a uno para que uno vaya al canal a estarle contándole la historia, poniéndolo a uno en la televisión y no te dan un billete o una casa donde mudarte. ¿De dónde quedo yo ahora? En la calle, ¿no? ¿Por qué? Espérate, esto va para todos los que trabajan en la televisión, que te llevan a la televisión a que uno le cuente la historia y no te dan un billete y no te dan una casa para donde mudarte. ¿Perdón? ¿En qué país vive ella? Explíqueme, para mudarme ya corriendo, que le dijeron a ella que daban casa y le daban, qué sé yo, dinero, muchísimo dinero por ir a la televisión. Está loca, está loca. Mi amor, te estás dando exposición. Te vas a escuchar hablar de la colaboración, del dando y recibiendo. Una cosa, ella está acostumbrada a que le donen en TikTok, ella está acostumbrada a eso, a las donaciones, a los regalos que hacen en las redes sociales aquellas y ella piensa que todo el mundo tiene que regalarle, que todo el mundo, no, mi amor, sal de la plataforma, esta es la vida real, ¿me oíste? Te ayudo el que quiere y como quiere. La forma de ellos de ayudarte es dándote exposición, enseñando tu caso a las personas para que te ayuden. No seas malagradecida. Porque no te voy a pagar un camión y me voy a dar mi cosa para un guarejado. No, ¿verdad? Porque por tu culpa, Diosa, Diosa, por tu culpa, ahora es culpa de la Diosa. Tú, Diosa, lo que te hiciste, porque fuiste tú. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Junto con Fefa, las dos. Por eso cuando el mulatico ese que trabaja en destino me preguntó a mí, Lucy, y él no tendrá nada que ver con lo del camión, yo le dije, no, no, pinche, me lo dio la Diosa y te defendí. Y resulta ser que ahora yo no estoy ahora mirándolo bien, fuiste tú. ¿Me caminaste o me cariste el helado? Ya yo no puedo vivir ¿a dónde voy a vivir? Yo tengo un hotel ahora, en ese momento. Ahora, ¿dónde yo me meto? Con mis nietos. No, sí, claro, yo entonces fue para querer echarle... Ahora, ¿dónde yo me meto? Con mis nietos. Son tus hijos, son tus nietos. Tus nietos no tienen una madre. Eso no es problema mío, yo lo sé. Tú estás encargado de ventilarlo todo en redes sociales. Y yo me pongo a pensar y no, no, es que no puedo evitarlo. El hecho de que me da la impresión de que está utilizando a los nietos para victimizarse, para como que agregar problemas a su vida y que las personas se sensibilicen. Yo no soy familia mía y tú me mandaste a coger como el que no te cae la casa de miércoles que yo le di porque él tiene mi fondo. Él tiene 3.000 dólares de mío. Tiene 3.000 dólares de diosa, claro. Si tú estás en tu casa con tus hijos, tú vienes calle de Cuba, yo estoy aquí hace 43 años, diosa. Y yo cuido mucho a mis nietos, yo quiero mucho a mis nietos y eso lo sabe Fefa, la cincada, venga esa, porque fue una cincada. El dueño rompió la ventana, me diste el camión, supiste donde yo me iba a mudar y ahora resulta que el dueño vendió la propiedad y yo quedo donde la calle, no es de adiós. La vida es así, bienvenida a la jungla de la vida. Saliste, te botaron de la casa, el dueño te quiso hacer esa maldad, bueno, ya tribunal ahora es que tienes que gastar dinero, es así, así funciona la sociedad, así funciona la vida. En este país, me resulta interesante que en 43 años que llevas viviendo aquí todavía no lo hayas descubierto, porque yo en un año y pico he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Estoy ganando batallas y guardando mi dinero que me dan a mí, no me entiendes, ahora mira lo que tú naces a mí. No, sí, empezó el año con Lucy Sosa, el año empezó con Lucy Sosa, le quitaste el canal a destino, le quitaste el canal a todo mundo, porque nada más que quiere hacer como Fidel, que se vea a ti, tú quieres que la gente te vea a ti, 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 y nadie está para tu locura, para tu que, psicópata, porque tú eres un psicópata, una psicópata, caballero, hasta risa da, pero cuando tú sales de, o sea, te pones a mirarlo desde afuera, viendo el contexto completo, hasta molesta, impresiona, porque, mi amor, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Hiciste la recingada de tu madre para que sepa, ok, por tu culpa, y por tu culpa también Dios, porque tú te la acreditas, pero para donde yo me iba a mudar, te lo dieron los trabajadores, ustedes me chivatearon, esto es chiva, porque yo, para que haces no, pero yo vivo con mis nietos, mi corazón, para decirme también la cara, ¿ustedes creen que yo soy cobre mierda? ¿Ah? ¿ustedes creen que yo vine ayer? ¿En una cajita de dulces? ¿Tú no conocías a Lucy? Yo soy tremenda cabrona, te acepté lo del camión, a última hora, porque de verdad que no tenía más nada, por allá sin presencia, había mandado su camión y no me mandó a coger, presencia, el señor que vende perfume, me dijo a mí, Lucy, tú necesitas el cambio, yo te voy a dar, quitó todo su perfume, prestó el camión, para mudar las cosas, él podía verlo, prestarlo todo igual, si a lo que quedaba era poco, cuando tú viniste con el camión, ya todo se había ido. ¿Pero y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te quedaste con el camión de presencia, ese que tú dices? ¿Por qué aceptaste de la diosa? Ahora, Fespa, anda inyectando al dueño, al dueño de la casa del lado. Y si no, viniste aquí a hacerle daño a los cubanos, y después dice que le estás haciendo daño a los cubanos, las cintumbares. No, la que viniste hace daño aquí, fuiste tú. Fuiste tú. Es con la diosa. Las cintumbares no vino aquí, a este país a hacer daño. Eres tú la que está dañando a uno, hija de puta. Caballero, esto es serio, o sea, perdónenme, pero esto no es personaje de redes sociales. Esto no es locura de señora malhablada, no. Esto es ya malicia, es malagradecimiento, es todo lo negativo que uno pueda decir con respecto a una persona que ayudó a otra que no retribuyó el favor, o que ni siquiera agradeció el favor. Tú eres Fidel Castro, tú eres Fidel, y la diosa es ¿cómo se llama este? La niña de Guatemala. ¿Qué pi**as está? ¿Cuál es tu problema, men? Caballero, a mí me impresiona que la culpa es de todo el mundo, la culpa es de todo el mundo menos de ella por su actitud, por los problemas que ha tenido en otras viviendas, yo no sé. la culpa es de la gente, la culpa es cualquier factor externo, el mínimo, el más mínimo que la encuentre. Y esto lo coge a cualquiera que esté trabajando para la televisión del 51, del 41, ustedes son unos chivatones todos, caloteros, toda esta gente, todos son unos chivatones, los males, todo el mundo son unos chivatones, todos son unos chivatones, invitan a uno el programa, para que uno esté ahí en el programa, dándole lo mejor, y después te caminan con el carrito de al lado. ¿Vieron? Ah, todo el mundo lo ha chivatío. Incluso a Carlos Otero que tanto le ha ayudado, con tan buena fe, con tanta fuerza, le han dado hasta dinero. Y mírala a ella cómo reacciona. No importa, porque ella pretende, ella está acostumbrada a que la gente, vivir de la ayuda, de los demás, no de ella. Yo me pregunto, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está, qué sé yo? ¿Tus amistades para que puedan resolverte? Está claro que tienes redes sociales y que tienes seguidores que la pueden ayudar. Pero ya de estar hablando así tan mal de las personas que la ayudan, eso no te das cuenta que lo que hace es cerrar a las personas que pueden estar abiertas a ayudarte. ¡Oh, Dios! ¿Es problema tuyo? ¿Es problema tuyo? Mira, mira, no es responsabilidad mía ni de ninguno de ellos, menos todavía, por supuesto, de los que te invitan al programa. Que tú tengas casa o no, eso no es problema de ellos. Bastante hacen con ayudarte. Bastante hacen con ayudarte. Ya que tú tengas casa o no, es problema tuyo. Yo no puedo ahora porque fíjate, porque qué sé yo, hago aquí el programa. No, que me tienes que dar casa porque me quedé en la calle. ¿Perdón? Delirando, pero completamente. Ella está en una nube. Yo vine primero que tú a este país. ¿Y? Nunca he robado a Nacca con Blume. Ni un cepillo de dientes, cochina, que quiere ser la alcantesa después que robaste. Y están trayendo a todos los revolucionarios de Cuba para acá porque ya no pueden más. Porque te están pidiendo yo de aquí y para allá y como tú no mandas nada, pues estos chiquines para acá. Yo creo que ha sido, esa fue una directa de las más reveladoras y las más desenmascarantes, la verdad. caballero, no hay que ser adivino ni súper aventajado para darse cuenta que esto no es personaje ni es para hacer reír. Obviamente es sincero, es real como todos los demás directos que ella hace. Son emociones genuinas y yo entiendo que lo hace en un momento en que está exaltada, que está molesta, que quiere expresarse. Pero tú crees que hay necesidad de hablar así de personas que te ayudaron. Yo entiendo que ella no quiere nada que ver con Otavola, que no quiere recibir la ayuda de él. Esos problemas de ellos tienen sus problemas, sus cosas. Eso está bien. Aunque no tenga un problema, no le cae bien y no quiere recibir esa ayuda. No es obligado recibir la ayuda de todo el mundo. Tampoco es obligado hablar bien de todo el que te ayudó. Pero se ve muy mal que el que te ayuda, tú lo estés después denigrando de esa manera y hablando todas esas cosas. Lo que más me impactó fue del hombre que trabaja con Carlos Otero que le dio 100 dólares y le dice ¿qué va con 100 dólares? No, ya mi amor, si hay que ayudarte es que hay que ayudarte en grande. Tienen que ser más de mil, dos mil, tres mil dólares sino que no te den nada. Y sinceramente un mensaje para la diosa porque este video a mí me molestó. La diosa no tiene necesidad de ayudar a nadie por encajar. Ya pasó con el tema de las sintumbares que la diosa se disculpó y todo. Después de que las sintumbares habló mal de hasta los huesos de la mamá de la diosa que dijo que iba a hacer una sopa con los huesos de la mamá de la diosa. La diosa lo escuchó, no sé qué, tuvieron su brete, se disculpó y ahí te rebajaste y caíste en el subsuelo. Ahora vas a ayudar a una persona que se ha metido contigo, que te ha dicho 50 mil cosas en redes sociales, se te ve un gesto bonito, igual yo lo vi muy innecesario porque esa persona ha hablado muy mal de ti pero entiendo que quisiste ayudarla, quieres que se yo, limpiarte la imagen. Tú no tienes necesidad de eso. Tú no tienes que limpiar la imagen, ahora mismo lo que tienes es que arreglar tu imagen, que es subir un poco tu imagen porque estás tirada por el piso con todas estas cosas que estás haciendo. No tienes, te estás minimizando tú misma, te estás minimizando. Tú no tienes que ayudar a ninguna persona que habló mal de ti por mucho que esa persona lo necesite porque muy buena que tú seas porque mira cómo te pagan. Más sabiendo el tipo de persona que ya ustedes saben, tú, todos los que le han ayudado, que a esa persona no se le puede ayudar porque miren cómo paga, miren la forma de devolver el favor de esa persona. Que no es que haya que devolver el favor, pero miren la forma en que ella lo devuelve, en que ella reacciona ante esa ayuda. No se puede caballero, definitivamente no se puede. Yo lo siento mucho pero por mí esas personas, mira, están eliminadas. Yo no quiero saber más nada de ella. La verdad que quedé loco con este live y espero que a ustedes les haya gustado, que se hayan entretenido. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar y por supuesto déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de este video. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!